Hey, te quiero presumir que ando yo hoy con mis botas, mira, así de no rompas más, el pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo. Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quierelo. Hey, ve y dile a tu mamá que no abra las ventanas cuando te visite por las noches. ¿Qué onda? No, aparte de eso, te quiero presumir mi collar. Mira mi collar. Y mi eye shadow color azul celeste cielo. ¿Te gusta? Sí, te quiero preguntar. ¡Bkaa! Ditás botas. Andando. Salgo. y 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 Es que siento así como... Y mira, el callar que hicimos. No, espérame, no, espérate, te voy a enseñar algo. Espera, ya ves que este tiene una descarga. Te voy a enseñar. Ya vamos a ir. Ya nos falta poner este. Para irnos. Y ahora sí. ¿Qué te parece? Con esta. ¿Qué te parece? Y estas aretes. Mira que hice. Y este. Está mi callar. Está hecho a base de puras destas, mira. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Jajaja. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?